Como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunte. No te creas. Oye, los mismos pelados de siempre, ¿verdad? Claro que sí, el mismo equipo siempre acompañándonos. Muy bien, no, bienvenida, Talina. ¿Con qué vamos a empezar hoy? Porque vas a hacer bailar, mira nomás, a los bailadores que vas a tener. Guau, pues ahora vamos a estar representando el tema de estúpido con el concepto de sonora, ¿cómo ves? Para poner a todos a bailar. Muy bien, ahora ya no es Talina y su sonora, ¿verdad? No, ya no. Ahora va a ser Simplemente Talina de Remex Music. Simplemente Talina. Vienen unos cambios bien bañados para que la raza se ponga a bailar porque sé que te gusta, que les gusta hacer bailar a la raza. Claro que sí, nos encanta para que todos chequen nuestras redes sociales. Vienen nuevos videos, nuevas canciones, nuevo concepto de Simplemente Talina de Remex Music. Gracias. Muy bien, señoras y señores, ¿listos? La pista es de ustedes. Acomódense porque aquí está Simplemente Talina. Dale, 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 dale. Y esto es Talina y su sonora. Yo confía vestir y cómo me pagas los lujos de un coche, de comida, ropa y el apartamento. Yo los pagaba. Fue una maldición caer en tu juego. Tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego. Ay, de ti me liberé. Me posee para mí. Llevas adelante, pinta de elegante, Dios mediante, salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene agallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. Ay, de ti me liberé. Llevas adelante, pinta de elegante, Dios mediante, salí de ti. Porque eres un estúpido, cupido, presumido, torpe, que no tiene agallas, que dices mentiras baratas, que no sabes cómo es que se trata a una mujer como yo. Lleno de patrañas, una araña, la hoja, cucaracha, bicho, sanguijuela, no fuiste a la escuela, escoria, trinco, céfalo, una lacra, ignoras cómo se trata a una mujer como yo. Toma chocolate, paga lo que debes, toma chocolate, paga lo que debes. Oh, son macho chocolate, cariño, y paga todo lo que debes, amor. ¿Por qué? Porque eres un estúpido.